Música Luego de más de 15 años de no contar con este servicio, la colonia ejido de Santa María Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec, contará con una red de alcantarillado para conducir las aguas residuales y evitar daños a la población. Sufriendo, ¿no? Las carestías, no teníamos luz, no teníamos agua, ni drenaje. Y pues, afortunadamente, a base de gestiones, pues ya estamos, se está viendo el beneficio. Puras letrinas, y cuando se llenaba, pues pedir a Zapase que nos vinieran a hacer el descensor. Yo creo que es parte importante y fundamental del desarrollo de una colonia, y lo más importante es que nosotros como habitantes también colaboremos con ese tipo de actividades. En una primera etapa, cerca de 28.000 habitantes serán beneficiados con dicha obra, la cual consistirá en la construcción de 2.000 metros de tubería para colector, con una inversión del gobierno local superior a los 11 millones de pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!